¿Qué estás haciendo, Roblito? ¿Qué estás haciendo, Roblito? Qué bien. Vamos a ver qué hacen nuestros amigos. ¿Qué comes? ¡Lonche! ¡Órale! ¿Y a ti cómo casi te antoja? Este es el de Salinas de Campeones. ¡Lonche! ¡De huevos! ¡Lom, yom, yom! ¡Órale! Pero me parece que vi algo realmente interesante dentro del refri. ¿Alguien puede abrirlo? ¿Me pueden indicar qué es lo interesante que vi? ¡Queso! ¡Ropope! ¡Queso! ¡No, tonto! ¡Ropope! ¡Ropopito! ¡No, tonto! ¿Coca? ¡Yomones! Voy a dejar de decirte tonto y te voy a decir pendejo. ¡Ah, ya sé, ya sé, tantequilla! ¡Qingas a tu madre! ¡No! ¡Mira! ¡Órale! ¡Ah, ya sé que estás viendo! ¡Qué! ¡No, mate! ¡Chingas a tu madre! ¡Rauul! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo no sé ni qué chingas te sirve! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué? ¡No se peleen por mí! ¡Tengo verga para los dos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Algo bueno! ¡Adiós! ¡Nos vemos de rato que andamos más peos! ¡Como bueno! ¡Yo! ¡Ah, ya, ja!